hola hola bienvenido una vez más amigas y amigos aquí en esta nueva pequeña entrega que le traigo en uno de mis vídeos y en esta ocasión quiero invitarlo con mucha amabilidad para que disfrutemos o disfruten conmigo este nuevo pasaje que voy a traerle esta ventana que voy a traerle en esta oportunidad de la provincia española tanto voy a estar pasando por la provincia cabecera el pueblo cabecera de la provincia falla boca pero como estamos por ejemplo aquí un poquito más allá de lo que es el pueblo de boca también las afueras y en la provincia falla lo que respecta al norte corresponde aquí al norte de la provincia falla lo que es queda de la mano al oeste en el noroeste queda de la mano de la provincia falla esta área aquí de esta playa que pertenece a la provincia falla pero que parte una línea imaginaria se confunde ya con lo que es la provincia de puerto plata verdad el pueblo de puerto plata el área de su suba cabarete y demás pero en lo que a este lugar aquí específicamente respecta pues quiero traerle a ustedes este perfil de esta playa que si según me han hablado algunos lugares yo de este lugar verdad valga la redundancia pues se trata de la localidad que se llama costa ámbara y normalmente se conoce con una palabra más rápida cuando se pronuncia por algún lugareño que le llaman ellos cotampa pero que en realidad si nos vemos bien que hacemos alusión a lo que en realidad corresponde pues no es más que está este lugar donde abunda donde es tan común ver las plantas las sabias las plantas que emanen emanan las las sabias que se convierte con los años verdad decenas o quizás centenas de años se convierten en sabias esa piedra preciosa que se convierte en ámbar pero que se depende que viene de la sabias de las plantas entonces este lugar aquí que es muy peculiar porque bueno toda la vegetación en su gran mayoría de las de las plantas que bordean las playas pues se forman con el tiempo como le digo el ámbar esa piedra tan preciosa que no solamente de la república dominicana pero que si bien nos identifica además algunas imágenes que pudieron ver ustedes ahora hace un minuto de las costas como le digo de costa ámbar aquí en este lugar de la provincia para allá una representación de que visita está este lugar aquí traída por el departamento de cultura de la república dominicana desde la isla vecina de puerto rico una un grupo de plena y de música variada folclórica de puerto rico autóctona de puerto rico entonces además quiero que vean está usted ustedes que vean esta realidad del pueblo de moca en la actualidad en esta en este mayo en este mes de mayo del 2021 que estoy haciendo el vídeo para que ustedes vean cómo se ha ido normalizando digamos aquí específicamente ya lo que es el casco urbano de de moca como pueden ver al final allá en el fondo la iglesia la llamativa torre de la iglesia que es muy muy atípica en toda toda me parece que es única en toda américa latina puesto que comparte únicamente ese sitial de la parte de una iglesia que existe en méxico que más adelante le traeré el nombre entonces también como me han pedido personas hay mocanos que quieren estar de la mano de cierta cierta realidad es algo por alguna razón de cada uno de sus vidas de vivir verdad a diario o muy a diario muy constantemente ciudadano que venían aquí a donde hoy precisamente ahora en esta remodelada y adecuada cafetería muy famosa aquí en el pueblo de moca que se llama cafetería libia aquí estuve yo hace unos años antes de la remodelación y ahora al volver me doy cuenta que afortunadamente ha sido se ha cambiado todo toda la realidad de la de este negocio que ante era algo tan rudimentario que lo único que se podía disfrutar era lo que se come verdad lo que se sirve prácticamente principalmente desayuno 22 yo soy un enamorado de de unos de unos sándwiches que aquí y aquí prepara que se llaman completo que tienen una dimensión tan grande que yo no creo que haya un ser humano que pueda comérselo completo entonces suena como algo algo irónico verdad el nombre de completo y entonces es tan difícil de comérselo por cual por una persona común verdad normal una persona de apetito y capacidad estomacal digamos normal aunque si hay excepciones pero en fin está este lugar lo que quiero traerle a ustedes que me han pedido que les retrate que les traiga esta realidad de este casco urbano de moca que aunque ya hice un vídeo anteriormente pero este creo que bien bien viene a ser el complemento para traerle algunos algunos lugares de tratarle a ustedes algunos lugares que no traen en el vídeo anterior así es que voy a dejar las imágenes para que ustedes se identifiquen con su pueblo lo que son de moca lo que son de la provincia espaya y los que no entonces que se den a la tarea de conocerlo de ver lo agradable que es cada lugar aquí en la provincia espaya específicamente donde estoy ahora en boca este desde el lugar desde este lugar de la cafetería lidia le digo disfruten el resto del vídeo para que vean cómo está la realidad actual aquí en boca y entonces me dejan su comentario me dejan su parecer que el vídeo no se despegue de la tarea de la tarea de la tarea y la tarea de la tarea de la tarea de la tarea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!